Hola, hola, muy emocionada de que llegó el día entrando al mítico estudio ION, nada menos que con la mítica maestra Carolina Rovira. Y yo me puse divina, espero tocar a la altura. Rojo, rojo, rojo. Nos pusimos divinas de rojo, que los sonidos pedimos que también estén divinos. Sí, con una frecuencia. Y ahora vamos a poner nuestros pies. A ver, para que aquí deba. Vamos, vamos a terminar. Ahí está, ahora sí. Encuentras una buena suerte. Nos piste ahora que te saludás con el codo. Porque acá es el camino, es el camino, es el camino. Al camino, este es el camino a este mundo maravilloso que está. Hola. Acá Gonzalo. Un gusto. Gonzalo y Silvina. Hola. Ahí vamos. Hola, estamos el 6, viernes 6, acá con Moni. Así es. Hola, hola a todos. Muy feliz de estar en este día tan glorioso, de terminar el disco de Caro. Tremendo. Sí, hoy terminamos ancestral y a partir de ahí ya viene después otra etapa. Soy amor, existo, respiro. Amor, siento la fuerza vital llena de luz, que fortalece mi esencia. Así soy. Sonrío agradeciendo esta melodía interna. Y en esta dicha, el universo se manifiesta en paz. Este instante es perfecto. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. Amor álmico en el cual la luna y el sol se aman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí se va Moni, se va Moni, acá, acá abriendo las puertas del... Abriendo las puertas del... Y despedimos a Moni en este día que terminamos Ancestral... ¡Chau, Moni! ¡Chau! ¡Chau, Karol! ¡Salud! ¡Chau! 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 ¡Chau!